y ya qué pasa pero si estamos de vuelta con planes veis en el episodio anterior que hice la review de probar estuvo bien pero lo conseguimos yo por directo en tweet y si me jodió la colonia un puto caos bueno voy a seguir voy a empezar otra en este punto es en este planeta yo voy a llamarlo nuevo horizonte qué épico a ver qué tal no malo que ahora como mamá no sé cómo van la estructura he hecho varios intentos de base y al minuto se me mueren de hambre según se mueren de oxígeno puesto que hay con calma y bien hecho ya sé la necesidad de básica y los demás así que vamos a ver qué está haciendo queda este planeta o esta colonia en este planeta y ya sabéis que se os gusta por favor 50 like que mínimo de 50 like para seguir con la serie si queréis o ven un poquito amados por lo menos para saber yo quiero no traigo o en directo en otro directo por tweet o por lo menos trae los que youtube que lo veáis también me ha podido proponer otros juegos de este tipo que me encantan a mí de hecho tengo el prisión arquitecto tengo y más o menos de igual de construcción y demás bueno primero a lo primero no vamos a poner la base lo que va a ser el centro neurológico de la base eso es importante que se me queda pillado ahora coño jude vamos a ver que yo vea esto vale que yo vea esto pues aquí y grande esto vamos a reciclar y vamos a poner ahora un trato de agua que va a ser falta no voy a poner ahí y también grande también vamos a poner ahora una placa solar grande de agua no vale para nada así que vamos a esperarnos a que hagan el trato de agua como estoy de tengo 50 y 40 a madre caña y vamos a poner a esto a pondré la cruza esto que tenga que enganchar bien la cruza la cruza ahí ahora esto no vamos a poner coño vamos a poner esto poner esto ahí bien eso por ahí ahora vamos a poner rápidamente una cantina para comer ahora digo pequeña porque hay poquito una cantina para comer y también una cuantos de estos eólicos de energía eólica vamos a poner aquí de hecho ya se van a quedar sin pero vamos a construir esto hermoso que va a quedar sin oxígeno venga hombre ya está ya van a morir entra dentro entra dentro como no tengo energía ahora segundo intento segundo intento segundo intento era posible vamos 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 como te he dicho, vale vale, muy bien ahora hay que hacer rápidamente el comedor pequeñito bueno, vaya, sin oxígeno pero hermoso entra, corre, entra, entra, entra entra, 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 entra encima o lo pensáis, cabrones voy a construir otro otro de teórico, ya está que no queda otra ay, Dios mío, mi arma de mi corazón uno uno esto agua y agua agua no me deja, ¿no? mirad está acá para dormir la mina que la voy a poner aquí voy a poner otra salida otra cruza por aquí ahí ahora vamos a poner esto para que cultiven mierda este de ese grande bueno, pequeño venga porque grande no lo admite, ¿no? bueno, ahí venga y ahora el centro para tratar los materiales bueno, un dormidor pequeño vendría bien aquí voy a quedar sin materiales cuestión de segundos así que esto vamos, trabajadores queda 12 me haría falta construir rápidamente hilo de plantas de procesado para procesar los estos que saquen de aquí ¿cómo estamos? de energía vale esto también y yo también, ¿no? vale porque aquí hay ya poca mierda y no me fío esto va a ser ahora ya y ponido de cero yo creo que va a venir justo va a venir demasiado justo para mi gusto y no hay cama bueno no hay cama pues ya mira tú que amar que amar que amar la primera partida que la tenía perfecta pero hombre en mi modo de dormir no, ya está ahí va el listo que a mí tengo la oportunidad de dormir en una litera ya me voy a quedar sin energía como no sobre el viento me va a entrar la risa uff recurso pendiente a uno claro es que le he gastado en esto que es que le he hecho muy grande le he gastado en eso pues ahora cuando salga de día si eso quito eta la reciclo eta esclusa y que sacan por ahí aún así me faltaría uno podríamos intentar intentar reciclar este y poner alguno un poquito más pequeño ya está esto me hace falta si quiero que planten si no se van a quedar sin comida y esto para producir para poder coger los minerales y convertirlos en materia cuando ya tenga eso ya me da igual la verdad que esto es lo más básico prueba de energía no creo que tenga ahora bio cúpula bien ahora pondré pues lo típico esto como estoy de 7 rápida y de alto mantenimiento esto y cuatro ya está y una de mierda de esta si ahora vamos a ver esto me toca y aquí me hace falta poner por lo menos en el precisazo uno de este y otro de esto vamos a ver como estoy si no voy a tener que coger y reciclar algo de aquí no voy a agachar un dos tres cuatro cinco cinco seis vamos a ver consejo de recursos ya lo sé ya lo sé hermoso mío ya lo sé lo más importante es establecer la colonia tienen hambre tienen comida no no tienen comida aquí tienen comida gilipollas vale hay poca comida no me diga vamos a ver caña juega con lo bien que haya empezado empezado lo mismo lo intento recuperar la partida la tengo pero llega un punto que es un caos y se me empiezan a quedar sin comida se me empiezan a quedar y es es un puto caos la verdad que es fácil de atila que chupa me está bueno cuando quiera me está ya está entonces puedo poner aquí más de esto me quedan tres puedo poner otro poner patata arroz judías está tomate y un de este así vamos ya pero reparar robó hombre reparar robó te avergonzado no reparamos todo ese se ha roto un hueso autodeficienta ahora tiene la estructura necesaria para mantener la colonia bueno es un decir del dicho lecho es un trecho lo que falta es que sea verdad empezar es un puto caos sabéis empezar es un puto caos yo más y más yo que le echo ya todo lo grande para que tener energía para empezar es un error si lo mejor es coger y hacer cositas pequeñas pero bueno por lo menos es buena comida pero bueno podría aguantar un poquito creo que yo quiero que mira que aquí ya está produciendo mucha comida poño que rápido si esto mientras que esté ahí contando la caña lo que no sé es si a dar caña algo que los otros se cansen más y consuman más no lo sé tendría que investigar eso más comida pero bueno hay comida hay comida no cajáis que por lo menos hay comida vale a dormir bagueando sé que era un vago cuando produca ese debería de poner otro y que me producan por lo menos dos y dos por lo menos dos y dos estoy trabajando y luego cuando pueda construiré lo de aterrizar para que vengan naves la cruz está en el peor sitio pero bueno como estamos el oxígeno bien energía la noche normal vale pero bueno como tengo esto se va medio recargando medio gastando y como la noche se pasa rápido no hay problema no hay problema bien perfecto comida comida y tres y dos vale ahora mismo no quiero ahí produce bien 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 lo siguiente si irá bien producir sería sería la fábrica ahora mismo está bien el hospital unido unido si podría servir el hospital almacén o almacén para que no se deterioren no se van a deteriorar tan fácilmente ahora mismo se tiene aguantado un poquito más allá afuera mira ya tengo voy a construir la manita enfermería ahora vamos a construir la enfermería una de pequeñita para que por aquí no voy a dar aquí otra habitación y aquí haré una esclusa o ya veré por lo menos mira ya tengo dos yo creo que ya se puede construir perfectamente si vamos a trabajar hormigas mías una cama voy a poner si tengo uno y una camita ahora mismo vale comida comen bien también de agua trato perfecto ahí ya te has podido contar hombre de la pena rota como estoy de personal que yo siempre lo quiero ver no esto ya lo sé yo vale importante es generar generar muchos recursos ahora lo suyo sería llamar a los colones y traer muchos trabajadores trabajadores y un poco de gente que se ocupe de aquí sería lo suyo pero lo de aterrizar me cuesta cuatro prefiero construir un dispositivo de agua pequeñito sabéis uno pequeñito por lo menos por aquí que nunca me he llamado un depósito de agua por si aunque mismo genero mucha agua suficiente para todo vale consume 3,5 y produce 7,29 vale lujo sinceramente está de lujo a ver a ti que te pasa muchas veces porque han estado triste moral cecilia paul vale como el bot acarreador nene el bot que acarrean ale acarrean bros y me bot y el bot tu puerta madre vale vale tengo dos vale 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 y ahí me va a hacer falta producir piezas porque esto ya vimos se va a empezar a deteriorar aunque a mí me está excelente excelente no está pero bueno tengo una pero estoy tratando para esto prefiero tener el agua almacenada por si se va la luz que tengan agua eso es lo bueno y a ti que te pasa vagueando es un ingeniero y está vagueando ingeniero consejo de control de seguridad vale ok como no tengo control de seguridad pues la gente va ahí hacia su ritmo vamos a ver como locura urga ahí en el plato ese le da masajito ahí hay tal pene por nada vale vámonos comida y ahora mismo vamos a dejar eso sin el boss se va a tropear ya y más allá afuera pues peor vale pues el boete lo voy a perder en breve el bot lo voy a perder en breve tengo uno y que me producen los cabrones donde sale la punta la puedo producir la verdad a ver si el juego tiene una cosa muy muy mala la verdad tiene una cosa muy mala muy tonta de que si se le falta producir pues ve a producir como lo va a reparar antes de que pues el doctor ps hassan hola me llamo el ps hassan vengo a reparar el rebot el rebot está en perfecto estado pero le soltaba una bojilla bueno lo respalas y se pone vagueando el cabrón pues si para eso para que te respalan para que te vagueando esto igual a ver se pone vagueando si era un biólogo que hace vagueando tío tiene aquí trabajo bióloga hombre pues es mejor darle tarea porque para que estén vagueando pues coño que hagan tarea cuatro que pone vale ahí produciendo produciendo y yo pongo otra otra cosita ahora que tenéis no hay mucho hay almidón pero no hay si los cabrón no están trabajando pues no fabrican el bidón y hay con tres y esto con tres claro así que cada tres tengo uno aquí tendría para tres bioplásticos y aquí tendría para dos de metal vaya porquería pero bueno ahora mismo la noche la paso bien agua y de sobra pero va muy lento tío no me produce no me produce tan bien como debería no sé por qué y los técnicos no estaba técnico tío ah que lo opera un trabajador vale lo opera un trabajador entonces vamos a quitar esto lo opera un trabajador ahí me callo y tú eres y tú eres una médica y tú eres un biólogo que estabas guiando unos cabros un trabajador y qué haces ahí sé que son manos de obra barata si yo lo decía nunca contrates manos de obra barata hombre producí y yo tanta tecnología y lo tiene que mantener esto un operador porque es automático lo tenéis robado la leche bueno ya tengo uno y se van ahora pero nada hay hombre ah no que estáis calla que estáis ya se ha ido almidón vale es que hay mucho almidón pero la caña que no me gusta no el biólogo ahí ha ido ustedes están vagueando y se van a tomar por culo y no me mola eso aquí se podría se debería de poder contratar pero claro contratar como contrata si no tiene para pagar la opción de intentar pues eso traer mejores como si fuera el tema hospital no sé si había jugado el tema hospital un juego muy guapo que es de un hospital y hay que poder contratar a los médicos a los cirujitos y tienen su ficha cómo trabaja cuánto pide al mes y demás está guay lo puede despedir si piden aumentos mira este que está haciendo ingeniero yendo a condición vagueando ¿por qué vagueas hijo mío? ¿y ingeniero qué hace? construir reparar estructuras operar en consolas de telescopio una ciencia que puede entrar en robótica para construir y ¿por qué no lo construís si ya tenía 3? digo yo no sé ah daba para ir a construir ¿no? la madre que te parió ya va a construir decente vale esto pero construye pero construyelo ah que te vaya ah que yo vaya a robó que cabrones han enviado a robó para que construya será un perro ahora debería de ocuparme de una cosa voy a poner esto será interesante la plataforma de aterrizaje voy a poner aquí venía a poner va a chupar 4 y 1 5 de recursos pero bueno mire bien para para atraer nuevo colono mire bien para atraer nuevo colono porque me hace falta atraer nuevo colono por lo menos trabajadores por lo menos no trabajadores creo que me hace falta vale 2 yo creo que la morata sí porque le estoy exigiendo trabajar mucho venga en cuanto hagáis esto en cuanto hagáis esto ya no os pido más ya lo va a construir perfecto ahí tú cojones perfecto venga ya no os pido más esto ya lo quito ahora sería traer trabajadores o ingenieros ahora veréis vamos a traer biólogos vamos a quitar todo esto otra mitad mitad pero está esto conlleva más consumo de comida pero si hay más biólogos podemos poner más producción de comida ingeniero amigo no me hace falta así que esto mitad mitad epa y comerciante no quiero comerciante para nada no me hace falta comerciante no me hace falta biólogos para la planta para la biocúpula y aquí ahora mismo con esto me puedo abatacer perfectamente oxígeno se produce de sobra si se produce de sobra oxígeno vale esto está bien esto está bien esto está de lujo vale perfecto hay seis de esto de bioplástico y uno de metal tendría que ser algo más el almacén podría serlo aquí ahora que hay más de esto poned más estructura poned otra cosita de esta una mezcla con vegetales hidropónicos y almidonadas almacén de trigo puedo poner esto un roble para que estén un poquito más un poquito más más felices una una lechuga más guisante más patata ahí está la cosa es que tengo entretenido y me produjo mucha comida porque ahora si viene más gente me van a comer más y si me comen más me van a morir de hambre vale ahora mismo estamos bien ahora mismo algo estable no me tengo que acceder con los gastos ni lo bueno siempre es para una buena producción de comida mucha comida pero sí que la comida es chunga también está la opción de hacer biocarne de esa pero que no vitrocarne pero según leí la vitrocarne no alimenta tanto y es una putada y es una cosa que debería de empezar a construir pronto que son piezas de recambio bueno lo que viene a ser es respuerto ven de comida pobre 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 es que tengo que tengo que tener caña que son tontos son tontos hay que tener caña para que produzcan son tontos hay que tener caña para que produzcan lo raro que en la otra partida no le di caña y me estuvieron produciendo comida ahí como si hubiera mañana no sé si porque le doy caña yo y al darle caña me comen más no sé no sé no sé el caso atrae biólogo el caso atrae biólogo para que los biólogos produzcan vale vale lechuga vale grisante voy a poner otro otro arbolito hombre me gusta ya mirar el arbolito es que una 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 maceta coño Y ahora vamos a crecer el abuelito N Y si es dar más feliz, hombre Están viendo una de esas Pero está sin comida, yo no digo nada O podéis sin comida o no comáis Si me van a empezar a morir de hambre pronto Que mierda, macho Es que va lentísimo, ¿eh? Es que va lentísimo Es que si no hay alguien aquí Ya ha producido, si no hay nadie ahí, pues no produce Sobre tía parda No hay comida, no sé que no hay comida Bueno, pues yo lo vamos a ir dejando aquí, ¿vale? Ya sabéis que si queréis Bueno, que veis cómo sigue esto Hasta dónde avanza la colonia Like y puedo comentar Si queréis que vea otro juego De tipo construcción y supervivencia Hay muchos de este tipo Hay bastantes, muy guapos De hecho, a mí me encanta A mí el tipo juego, tipo colonia de hormigas Que es como se suele llamar a estos juegos A mí me encanta Y voy a crear, ver cómo van creciendo Producir, crear, producir Y a ver hasta dónde llegamos Si os gusta y queréis Pues ya sabéis Comentadlo, like al vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo en el canal Hasta la próxima, soy Killer, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!